Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Dictamen en Línea este lunes 8 de agosto, la información más relevante del día. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz dio a conocer se realizan 40 investigaciones a cajas de ahorro o sociedades financieras, esto por las denuncias de más de 12.000 agraviados, de las cuales se han consignado 25 de ellas, obteniéndose hasta ahora 25 órdenes de aprehensión. Entre estos fraudes destacan los de financiera Cofía, inmobiliaria SIDMA y o inmobiliaria Luroti, Caja Sur, Cofisur, Caja Popular Paraíso, Caja del Ahorro del Cerro Azul, así lo señaló el procurador Reinaldo Escobar Pérez. Con la finalidad de anunciar una fuerte inversión que se le inyectará a la infraestructura turística, la secretaria de Turismo en el país, Gloria Guevara Manso, realizará el próximo mes de septiembre una intensa gira por el territorio veracruzano, esto con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, donde incluso se podría concretar el nombramiento de Pueblo Mágico Apopantla, Jico y Catemaco. En Boca del Río continuarán las acciones para la construcción de parques en colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales. La meta es alcanzar más de 100 parques al concluir la administración municipal, así lo afirmó el presidente boqueño Salvador Mansur Díaz. Dijo que los trabajos tendrán una duración de tres meses y se invertirán más de dos millones y medio de pesos. La alcaldesa veracruzana, Carolina Gudiño Corro, inauguró la infraestructura del Instituto de la Florida en el fraccionamiento del mismo nombre. Luego de verificar los acabados en trabajos de repavimentación, cambio de rejillas del sistema de alcantarillado y mejoras en vialidades internas, con una inversión de 5,5 millones de pesos. Está beneficiando a 5 mil vecinos, son más de 14 mil metros cuadrados de pavimentación asfáltica de 7 centímetros, precisamente la medida que estamos utilizando en las avenidas principales de nuestra ciudad. Gudiño Corro aprovechó para reiterar el éxito del festival, el cual concluyó este domingo con la presentación de Mané de la Parra y aseguró que será instituido dicho festival en Veracruz. En aproximadamente un mes será entregada la obra de rehabilitación del camino Vargas-Santa Fe, la cual lleva un 45% de avance con una inversión de 3 millones de pesos. Así lo aseguró Jorge Enrique Baños, director de obras del Ayuntamiento de Veracruz. Va a conectar Vargas a Santa Fe en alrededor de 15 minutos. Era un tramo que faltaba un pedazo para pavimentar, una obra que se había iniciado por parte del gobierno del estado en la administración anterior. En otro tema destacó, se realizará la segunda parte de la pavimentación con concreto hidráulico en la avenida Rafael Cuervo. En estas vacaciones se adelantaron los trabajos en centros escolares que se tienen previstos para 40 recintos, con una inversión de 57 millones de pesos, con fondos tanto municipales como estatales. Esto comprende lo que son bardas perimetrales, dos domos, aula de medios, sanitarios, informalización y pintura en general. Por el efecto de la canícula se continuarán reciclando sensaciones térmicas entre los 40 y 42 grados centígrados en las próximas tres semanas. Esto en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, por lo que Protección Civil recomienda manténgase bien hidratado, tome agua con frecuencia. Use ropa ligera y de algodón que evite el acaloramiento. No use ropa oscura si trabajará o estará bajo el sol. Evite cambios de temperatura bruscos. También cuide a sus mascotas, pues son muy sensibles al calor, así que recuerde no dejarlas expuestas al sol todo el día. En información nacional, el gobierno federal suspendió la entrega de la segunda partida de recursos para la seguridad municipal a 172 alcaldías de 220 que participan en el programa por no cumplir los requisitos para tener acceso a los fondos. De 1.607 millones de pesos, solo se asignaron 376 millones 860 mil. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública exhortó al 78% restante a regularizarse en las próximas horas para recibir los fondos. Lapsang Shanghái sustituye al Dalai Lama como líder político tibetano. Será el tercer Kalon Tripa, primer ministro. Al igual que el Dalai Lama, Shanghái no demanda un Tíbet independiente. Se conforma con que las autoridades chinas acepten la libertad religiosa y el respeto a los derechos humanos. En este histórico altiplano, junto a los Himalayas, actualmente viven en el exilio unos 140 mil tibetanos. La bolsa mexicana de valores cerró con una pérdida del 5.88%, esto por la caída de Wall Street. La de hoy fue la caída más pronunciada del mercado bursátil de México, el segundo de Latinoamérica, después del derrumbe de septiembre del 2008. En los deportes, son un total de 45 clasificados a los Juegos Panamericanos del 2011 a celebrarse en Guadalajara. La eliminación de la velocista Zudikey Rodríguez fue lo más destacado en el último día del Campeonato Nacional de Atletismo. Algunos atletas que lograron su boleto fueron Anicía Castro, Jorge Ruco, el sonorense Edgar Rivera en el salto de altura varonil. En el lanzamiento de bala, la única que aseguró su puesto para Guadalajara fue la veracruzana Abigail Gómez. Gabriela Palacio sabrá representar a México en el certamen Miss Mundo con belleza, pero sobre todo con amor y compromiso. Eso dice Lupita Jones en su cuenta de Twitter con respecto a quien va a suplir a Cintia de la Vega, recientemente destituida de su título. El certamen Miss Mundo se llevará a cabo el 6 de noviembre próximo en Londres. ¿Qué es un meme? Seguramente a tu correo han llegado versiones de Star Wars protagonizadas por personajes caricaturescos o videos caseros que utilizan la teoría del foie y chistes gráficos en donde aparece la arrugada cara del forever alone. Estas manifestaciones culturales que se han extendido de manera viral gracias a los medios, en especial al internet. Se conocen como memes, suelen motivarse por el sentido del humor o la imitación hacia alguna noticia. El equipo del dictamen de línea agradece su visita y espera disfruten de esta semana.